Cali Pazanquero 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 Cali, pata en cielo, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pata en cielo, Cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero que los días quede lejos, por mi ausencia sabes bien que me acuerdo. Todos los amigos conducen a ti, si tuviera la pena que un día sentí, cuando el frente delito nos dañan a ti. ¡Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te olvides! ¡Celoso estoy para que mires, no me voy más ni por miles! ¡Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te olvides! ¡Celoso estoy para que mires, no me voy más ni por miles! ¡Pervite que me arrepienta o mi bella se sienta, en rodillas mi presencia! Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso es tu ayuda que mire, no me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas, si lo ves tus callesitas Antón no me vayas grisas, antón y bronce de risas Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso es tu ayuda que mire, no me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par América y Cariagallar, a mí no se puede matar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso es tu ayuda que mire, no me voy más ni por miles Barranquilla, puerto de Ardó, París, la ciudadano Nueva York, capitán del mundo, del cielo, la vida, su cruzal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso es tu ayuda que mire, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera de tus razones Que caigas a mí, señores, señores, yo de más el aroma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! Gracias por ver el video.